hola cracks mi nombre es n8n como les estaba diciendo gracias a a toda esa persona que siempre nos están apoyando aquí en el canal de free fire gracias yo estoy muy agradecido con esas 180 personas que siempre han estado aquí para apoyarnos principales como los youtubers que nos apuestan en nuestro canal como element antony gt cracks que ya vimos los enseñando ahí viene cracks no se olviden de suscribirse al canal de el cracks para que tenga más suscriptores porque un youtuber demasiado grande miren sus vídeos son laggeados pero son demasiado buenos cracks vayan al canal también de mi pana samu gamer gt cracks no se olviden de suscribirse a esos canales que les estoy dando en la descripción del vídeo y también estoy dando en la miniatura el canal cracks vayan a suscribirse porque ha sido la única persona que me ha apoyado cracks en las buenas y en las malas también no se olviden que tenemos cupo para el clan gerre tóxico cracks no se olviden tenemos harto cupos no lo molesto más aquí lo veo con los clic no se olviden de suscribirse a mi canal y dale like el vídeo y comparten el vídeo para que lleguemos a más personas no se olviden de suscribirse a los canales también de mi pana samu y el emen antonio gt cracks no se olviden vayan aquí luego con los clics por favor ¡Gracias! 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 Cracks, si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal Y romper el botón de like Y comentar que te pareció el video para vos